Roselia que luces en las manos Que luces en las manos Una bella flor roja y otra azul Igual que hermosa Ya no me Ya no me contento con venir Hasta la paradera Aurea para admirarlo En todo su esplendor, te estaría muy agradecida Si me mostraras su entrada en la Pokédez cuando la completes Vale Que atrape Roselia todo costa Ah pues si va a haber Si va a haber Pokémon de esos Puedo poner perfectamente a mi Juanita, porque esa cosa es planta Bueno es veneno también, pero Ah pues ahí está su revolución Va para adentro ¿Qué es esto? Ah pues teniendo para la misión, perfecto Ese se ha ido tan nadando Bueno está de pie en el agua Pero Ah pero no está muy profundo También creí que estaba nadando, ya que Vamos a atrapar un montón de estos ¿Qué es esto? Le he hecho risa Y a ti Pues nada más Porque pues ya está What? Eh salió Y se enojó Me piro Me piro, me piro, me piro ¿Cómo se llama ese bicho? Que está ahí al fondo Que parece una planta carnívora ¡Ay, ay! ¿Y ahora tú? Vale, ya se calmó ¿Por qué no? No, no se calmó ¿Qué no se desaparece? Vale Justo es Kiwi Deja de De hacer efecto el ataque No entiendo ¿Cómo se consigue madera? O sea Si le avento a mi pokeball Al árbol este Le va a pegar No Entonces No sé ¿Esto es necesario? No, no me estoy quedando viendo Es como un brote Esta cosa Pues va para adentro Tengo tiempo A ver ¿Dónde se supone que tengo que ir? Ah ya Está bien Pero hay que explorar un poquito antes Aquí hay otra cosa Aquí hay otro coso Aquí hay un paras Vale, este me va a servir Para subir de nivel La ponita Mira que bonito Es Shiny Y tú no Rueda Ay, no lo tiene mal esterizado Esto Bueno, ni en verdad Ya lo querías Creo que el otro Tampoco lo tenía Ah, mira One shot Ja, ja Excelente Vale, ya no Suencio como una flauta Pero no es el combate Por aquí Creo que no puedo saltar No sé No sé a qué hay En esto Pero me lo llego ¿Pero mira hierro? Ahora que lo pienso ¿Para qué sirven Las pepitas de hierro? A ver Otro paras Rueda fuego Bueno, rueda fuego Bola de lodo Polvo esfuerzo ¿Qué es eso de polvo esfuerzo? No, sí, sí Hay que pasar por el puentecito Este, vale Ay, aquí está el Psyduck Enfado Y va a ser el Pikachu Por alguna razón Bueno, es un Psyduck ¿Qué es eso de polvo esfuerzo? Ah, no, es una Vale Es una plantilla Para adentro ¿Me puede llevar esto? Sí Atrapado Pesado es que atrapado Atrapamos uno pesado Excelente ¿Qué es esa cosa? James tenía uno de estos En el anime ¿Me va a morder? ¡No! ¡Me va a envenenar! Te reto Car... No sé qué era Carvain ¿Qué? Carnivain Carnivain Vale, vale Tenía que acordarme La pronunciación A ver si no Lo evitamos de una ¡Uy! Lo quemé Cosa que no tiene sentido Porque está lloviendo Pero es hora que sea fácil Atraparlo Si no se debilita antes ¿Por qué volve? Estás quemado Te queda... Ahí está Le convenía quedarse adentro Sí o no, sí o no Le convenía quedarse adentro Subenivel, subenivel Puede evolucionar ¿Pero a qué puedes evolucionar? Ahí Yo buscando los jefetas Y aquí tengo el Pokémon No... A ver Conoce ojitos tiernos Entonces seguramente Evolucionaría a Silveon No quiero un Silveon Quiero un Flareon Ah, pues sí tengo el Ponita ¿Para qué quiero el Flareon? A ver Ponita Evolucionar rápida Sí ¿Cuándo? Pues podría A ver Sabemos que está Glacian En el juego ¿Eso es madera? Objeto perdido Ah Le enviaste a Marva Lo que había perdido Ah, está bien ¿Tú quieres pelear? Me sirve para atrapar Pero este nivel 27 Tal vez es mala idea Luchar contra este bicho A ver Tengo ventaja de tipo Pero es que también es veneno Entonces me pueden venenar Y valió No, oír Ni siquiera mi Roblet Llega tan lejos En nivel Dio Entonces creo que por aquí No es buena idea Venir, ¿no? Más que nada Por los Pokémon estos Si todos son de nivel 30 Valió ¿Cómo consigo madera? Examinar Alguien me enseñó una hoguera Justo aquí Los restos parecen recientes Está bien Zeta Fiernia Ahí lo puedo agarrar Bueno, creo que no la necesito Para nada De momento Entonces Me piro Esta cosa Si me la llevo Porque es para hacer revivir ¿Qué es eso de ahí? Creo que eso es para hacer Las Pokéballs Estas nuevas ¿No? Y si no Mínimo será para hacer Super Bowls Pero no tengo ni la receta Para hacer Super Bowls Y ni siquiera sé Si hay Super Bowls aquí Ni Ultra Bowls Este sí me lo puedo llevar Sí Este también Bien A ver ¿Cómo rey se aturdo esta cosa? ¿Le puedo aventar esta cosa? A ver Creo que no se aturdió ¿Ahora sí? Sí, sí, se aturde Esta Ahí me intenta envenenar Se salió de la Pokéball Hola No tengo nada más Para aturdirlo No Aquí no le va a hacer efecto Si le doy una de estas ¿Les gustan las vallas? Creo que no Ok Espérate ¿Por qué me sale aquí Un símbolo de admiración? Está hablando de objetos perdidos ¿Te ha llegado un regalo de agradecimiento a las celtas? Sí Gracias por devolver Puntos de gratitud Super Bowls ¡Ah, mira! Sí, Super Bowls Ah, pues aquí las veo Ultra Bowls Ok Supongo que para esto sirve el online Está bien, está bien En resumen Conviene encontrar objetos perdidos Y devolverlos Ah, ya me está aventando cosas El bicho este Mira, otro Carrobaña 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 No, Carrobaña es otro ¿Cómo se pronuncia ese bicho? Lo acabo de decir bien Y ya no lo sé decir Genial ¿A dónde vas? Yo sé que Ah, mira, un Bormi de otro color Mira, no te quiero debilitar de un golpe Así que espero que esto sea suficiente Para dejarte a menos debilitar Yo lo quería atrapar Me lleva No te caben más cosas Bueno, sabemos que aparece por aquí Para adentro Se escapó Donde me aparezca uno de esos Shinies Escapia esta Con tanta facilidad Me va a dar mucha risa Nada más tengo una de estas A ver Si se la viento pasar No Bien enfocado a pelear conmigo Yo buscando a los Pokémon Y te Es con la X Shiny Yo te elijo Rueda de fuego Bueno, rueda de fuego Se va a morir con la quemadora Se va a morir con la quemadora Pues no Entonces lo atrapo Excelente Carnavaina atrapado O Carvinan Car... Carvaña Car... Carcoso Lo que sea Ya sé que Ya sé que Mibi puede evolucionar Pero no quiero que sea un Silvion Bueno, ahorita es de noche Entonces capaz de que evoluciona Hombreon Si va a tener un Hombreon Tendrá que ser Shiny Porque sí, ya está Una vez que el Hombreon De Shiny El... El Hombre de Shiny El Hombreo de Shiny Se ve bonito Aunque tampoco me molestaría tener a... Flavio de Shiny Por qué no hay más cosas interesantes Esa piedra para... What the hell Qué mal rollo da Uy Está bien Pero contigo No talteres Rueda de fuego Este sí no aguanto el golpe Debilitadísimo No sé qué Un bol de lodo Ah, no me sirve Y supongo Eso Que acabo de escuchar Es un Ghastly Les juro por Diego Maradona Que acabo de escuchar un Ghastly Está debilitadísimo Acabo de escuchar un Ghastly ¿Cómo llego a él? No sé Pero acabo de escuchar un Ghastly ¡Un Ghastly! Ghastly, Ghastly, Ghastly Desapareció Apareció Rayos Te reto Es un Ghastly Es de nivel 20 No lo debilites A ver, son del mismo nivel No creo que se debilite con esto Pues sí Esa cosa es de papel Debe haber más Ghastly, ¿no? Pues solo estaba ese Y ya me lo cargué Ah, tiene que haber más Ghastly Tiene que haber más Ghastly Y ahora aquí está lloviendo Excelente Y porque de repente La música es medio siniestra ¿Qué? ¿Un Tangraut? O sea que también hay Tangela por aquí Ok, ya empieza a crear Que el fuego fue tan una más Ay, es de lo que Llegué al favor Me voy Ok, yo empiezo a creer Que nada más de noche Puedes ver los fuegos O a todos esos Ok, salió de nuevo Otro Ghastly Me sirve Que no me vea No le doy Ah, me lleva Pues entra el otro Ok, sabemos que De una rueda de fuego Se debilita A ver, unas ascuas O sea, está lloviendo Vale Importunio ¡Me Chaine! Pues mira Te saco un tipo normal Y no le puedes hacer Ni cosquillas Y procedo a curar A mi bonito Chaine Bueno, a revivir Ay, si conoce Movimiento tipo Veneno Me lleva Vamos a intentar Atraparlo Porque siento Que otro golpe Se muere Bueno, debilita Atrapado y registrado Buajajaja Bien, 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 bien Bien Pero vamos por el fuego Fue a todo ese raro Estaba ahí arriba Corre, corre, corre Sí, es cierto Que tengo esta cosa Espérate, espérate Voy a agarrar esa cosa Estaba de este lado ¿No? Ya sabemos Que de noche Salen Ghastly Ahí, ¿dónde están? Ahí, por aquí ¿Cuál está? Ahí hay algo Brillando Vale, está allá Hay otra cosa Brillando abajo Eh, ¿te puedo atrevar Con esto? Casi A ver Otro poquito Otro poquito Hay que buscar Un sitio más abajo Ah Déjame agarrar el fuego Fue a todo ese raro Guado, vale Aquí está el campamento Déjame Vamos Tú puedes Meter el nitro Ok, no Entonces, ¿cómo se llega Al otro lado? Porque si me paso Por el campamento A ver, ¿verdad? Además, esto sí Lo puedes pasar No ¿Por qué de repente Todo se pone así Como gris? O sea, ¿por ahí no puedo ir ¿O qué? Ok, no importa Pero yo voy a agarrar Esa cosa Y corre Antes que se haga De nuevo Antes tengo que ver Cómo subir Por este sitio Al no ser Que la subida Sea por el otro lado En ese caso Tengo que dar la vuelta No creo que No creo que Ah, ya está amaneciendo Quizás no Quizás no Es que se ve Como más claro El sitio Y otra cosa Brillando ahí ¿Qué rayos es eso? No sé Vale Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está Si lo puedes pasar Ahí Ah, que con la I salta Te faltan 19 Bolitos de luz Más Para encontrar Por encontrar En esta zona Ah No, pues ya se hizo Vale Me hubiera sido muy útil Saber que podía haber hecho Hacer esto Igual me lo dijeron Pero no me fijé Que podía hacerlo AXD Estas son vallas normales Acá hay otro bicho De esto Hay un bicho En ese árbol Ahí veo algo Brillando Quizás no What ¿Has visto como brillitos? Pero aquí no son eso No Vamos a llevarnos Esto para hacer pokeballs Y Toxicro Riles Eh, uno de estos Un Roselia Este se va a escapar Lo sabía What, salió Ah, y ahora quiere pelear ¿No? ¿O no? Ay, sí, sí, sí Quiere pelear A ver, ¿qué nivel es? Por curiosidad Ah, 21 Sí, entra para demás Yo digo que en alguna red de juego No lo debilita O sea, si es super eficaz Es toda la cosa Pero Pues sí que lo debilita Je, je, je Eh, je, je, je Toxicro Estaría bueno tener uno Pero porque No, no es cierto No me has visto 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 Me lleva What Le falta atrapar 5 de esos Bueno, falta atrapar uno más Para los 5 que diga A ver, hay un árbol moviéndose Aquí hay un vivarell No me interesa meterme en problemas con el vivarell Pero qué pesado el Toxicro No es cierto Toxicro es la evolución Eh ¿Cómo se llamaba la pre-evolución de ese bicho? ¿Qué? ¡Qué un machilizo! Yo me esperaba encontrar otro Pokémon Pero también me sirve Asquad Mordisco ¡Ah! ¡Qué locura! Dice ¿Qué, qué, qué? ¡No! ¿Y eso por qué fue? O sea ¡Me lo mató de las gratis! Bueno, debilitó Pues mordisco Mordisco o triturar? Mordisco, vale Vamos a atraparlo Eh Tatatatata ¿A dónde crees que vas? Ok Bien Ah, ya me debilitó mi Ponyta de la gratis El 21 Van Gogh y Pochum Eh No, eso no quería hacer eso Quería Curar Y... Supo que es Que lo pienso Podría ir a curarla No voy a llegar a un punto en el que esas cosas van a sobrar Entonces los uso Fusión Tigo y patín A ver, estará yo, estará que sí ni lo uso Es que no hace evolución de la destraptor y lo voy a dejar Eso O sea, si levanto un poco a esto ¿Has algo? Sí, me da Vale, me da cosas No te cambien más en el surrón ¿Qué rayos fue ese sonido? ¿Se te perdió algo? ¡Ay! Ah, quiero uno de estos... Pero tan agresivos Espérate, espérate Quiero... Soltar cosas Eh... Daña el latano A ver, ¿la latano qué pasa si se la viento? ¿Has algo? ¿Qué voy? Pero si ni me está atacando Vale, ya se movió O sea, ni me está atacando y... Está bien ¡Ah! ¿Esto no funciona como en el Pokémon GO? ¿Qué es esto? No sé que acabo de agarrar, pero vale No lo puedo aventar Vaya lupo Sidra ¿Qué es eso? ¿Bolas o mares? ¡Ah! Puedo crearlas ahorita, ¿no? No tengo espacio ¿Qué es esto? ¿What? Aerosol sigil... Ah, vale Las bolas estas... Se... No me interesan Entonces todo lo de tirar O sea, la ola demo como que no me parece útil Apto ¿Qué es esto? Misterioso polvo que aumenta el nivel de esfuerzo de un Pokémon Solamente puede usarse si su nivel de esfuerzo es inferior a 3 A ver... A ver... ¿Vuelves? ¿Vuelves? ¡Ah! ¡A los Zips! Vale, vale O sea que puedo... O sea que técnicamente puedo mejorar a mi Pokémon Ok, vamos a aumentar el ataque Defensa... Ok, esto me gusta Vamos a aumentar el ataque Ok, ok, ok O sea, esa cosa es útil Polvo está la bonita... De tacto... Sedoso que no alcanza un buen precio En el... Vale, eso es para venderlo Y ya está Porque no me deja usarlo Ni nada Si, el polvo está es para venderlo Vale, me llevo esto porque sirve para hacer pociones Peta de hierro Otro de estos Esto no tengo espacio Hierba de té ¿What? Un Whiskas Tiene el nombre de comida de gato A ver, no es de mis Pokés favoritos Pero... ¿Me está atacando? ¿What? Se ve todo pixeleado ¡Ay! ¿Me envenenaron? ¿What? ¡Estoy envenenado! ¿Cómo me quito el envenenamiento? Bueno, así es que me lo puedo quitar Y... A ver... Miel, no Hay una valla para envenenar ¿Cuál es la parálisis? No ¿Por qué tengo tantas de estas? Si no tengo ningún Pokémon No hemos... No, más bien No hemos pasado por algún momento En el que nos puedan paralizar Aparte de los Shinks No tengo vallas Para el envenenamiento A ver si me pasó Vale, se pasa solo el envenenamiento Vale, vale, vale ¡Quieta ese señor! Acabo de ver un Whiskas pasar Ahí está Si lo puedo atrapar desde aquí Lo atrapo Ya va a atacar el otro Este ni se entera Donde le estoy aventando Los Pokéballs ¿Nivel 33? ¡Ojo! Nuevo movimiento Para dar tricks Perfecto Bien, salió perfectamente eso Y a ti de paso Ok, no A ti no Al otro Este es el que me está viendo Este es el que me está viendo Vale A ver si ahí me está viendo Ya me atacó Muy igual Ahí justo me veo cuando reviento la Pokéball Y no le doy a este Genial Estupendo Un Rals Si me gustaría tener un Guardway En el equipo Vale No alcance a girar No es cierto Rals Tú no has visto a nadie Que me miente Porque lo voy a echar ¿Bola? Uno Por favor que sea hembra Ahí no puedo ver de aquí De No puedo ver aquí De qué Sexo es ¿Verdad? Tengo que esperarme A A ver los datos ¿Por qué? Ah, por aquí hay que usar algo Para romper esto O O Intentar ir por el agua Pero no tengo ningún Pokémon Para ir por el agua Y creo que será una montura La que nos van a dar Y yo no voy de aquí Hasta que no tenemos un Grogon Si no me acuerdo Que se llama algo así Grogon O Acaso sí Ht Ahora sí Le doy Ese ahí también está muy bonito Por cierto Grogon Vale Bien, bien, bien ¿Cómo me puede ver el otro Desde ahí? Vuelve a ti Vuelve a ti Tú estabas en la lela What the hell Oh, vale Estabas en la lela Modo ninja Activado Aquí no me puedo aventar La poke O la ida Pa' dentro Bien, 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 bien Me hace gracia Como van caminando Y como súper relajados No te voltees No me mires a mí Ya me dio ¡Ah! Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Ahí Me lleva Un Rose Rosellia 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 en la evolución ¡Ah! Ahora que lo pienso Rosellia ¿Estará aquí O no estará? Ahí está Rosellia atrapado What? Bueno, ahí está Creo que no está Insistente Se salió el otro me... Ay, los dos quieren pelear Pues si van a pelear tendrá que ser contra... Es que los dos son tipo veneno Pues contra la Pimponita Me paralizo Pues ahí dentro los guamazos ¿Quieres pelear? Pues vas a pelear Mira, yo sé que tú eres débil al fuego, así que valiste Listo